mis adorados y queridos familiares del hoy estoy emocionado por este vídeo por muchas razones porque primero tenemos que cuidar nuestra salud nadie se ha preocupado tanto por mí y descubrí esta empresa que se llama pre nubo a caray eso sí me interesa pero no es una empresa que está sacudiendo a los doctores porque te hacen un scan completo de todo el cuerpo y pueden encontrar hasta 500 condiciones que te pueden estar afectando tu salud de manera seria no tan seria etcétera entonces el chiste es venir aquí y hacerte un mri los escanes de mri son los más seguros que hay porque no hay radiación no son rayos x y voy a hablar más con un experto obviamente porque no voy a darla aquí cajeteando con mi información verdad yo soy un experto en esto pero bueno estoy en pre nubo aquí en los ángeles me voy a hacer una un full body scan ya estoy cerca del tostón ya estoy muy cerca del quinto piso viejo sabroso aunque no lo crean y por favor no me crucifiquen por esto nunca me he hecho un chequeo general de mi salud vamos a ver que somos tontos en que estás pensando pinche vamos tienes que protegerte la medicina tiene que ser preventiva la medicina no puede ser correctiva porque si es correctiva puede que sea demasiado tarde ya es tarde 15 años los invitó si andan por aquí por los ángeles que chequen pre nubo ahí está en la página internet pre nubo puntocom chequenlo me voy a hacer el scan y voy a explicarles paso por paso como me fue adina how are you i'm good welcome to pre nubo i'm very excited i was telling how important it is to do preventive medicine everything we find here is at a very early stage and before patients present any symptoms most of the time nicolas told me something about 500 preconditions so we screen for 500 conditions most importantly being cancer that we ok exactamente el cáncer en la etapa uno no presenta síntomas o sea uno no sabe que lo tiene o no lo tiene entonces es importante que este scan de pre nubo nos ayude a encontrarlo con tiempo para tratarlo con tiempo lo que importa no es el tiempo sino lo que haces con él people maybe are afraid of the what is que tal que encuentro esto que tal que encuentro esto que hay that's a blessing o sea it is a blessing the what is así que no le tengan miedo don't be afraid about the what is tengan de miedo a cuando encuentran una bolita en su cuerpo en algún lugar y eso se desarrolla una condición i was meant to do a very bad joke a barbolitas bravo vamos a ya compórtate ya eres mayorcito and you have to think about this like going to the dentist for the rest of your body you know how you go to the dentist even there's no symptoms this is how we see this but for the rest of the body no entendieron no entendieron no entiendan no entendí es como el dentista pero para el cuerpo completo pues los miembros de pre nubo vienen y tienen este cubículo donde entran dejan su ropa se cambian y se preparan para el scan i was telling the most of my very ignorant way of saying things the mri's are the safest there's no radiation no eye x-rays it's like talking on your phone for a few power exacto la m el mri how do you see the mri in spanish i know i'm just testing you alina i don't know how to say in spanish resonancia magnética exacto gracias thank you alina qué vergüenza que alina knows better spanish that i do oh my god what no shame no shame que vergüenza pero es la resonancia magnética que es muy seguro a diferencia de los rayos x o la radiación otra cosa que no hacen que se lo hicieron a heidi mi esposa cuando estaba ella sufriendo de su espalda hay mi espalda hay veces que en los mri's inyectan un líquido metálico para que tenga más contraste la imagen en este caso no se le inyecta nada a nadie porque creo que puede ser un poquito peligroso un diagnosis potencial para salvar la vida de una en 20 personas eso hace pre nubo i feel really bad about this but i've never had a general check-up in my life y sanita madre de dios very bad but at least it's good if you're coming in now better later than ever ahorita salida alina me dio un sap así de how come you have not done this que te ocurre así que estoy muy emocionado estar aquí porque por el bienestar mío de mis hijos de que mi familia tengan un papá les dure lo mayor tiempo posible es muy importante medicina preventiva estoy preguntando con alina porque le pregunté cuál es el complemento y me dice que obviamente obviamente una evaluación total de la sangre una prueba del corazón con eso del corazón y con una prueba total de sangre y con este scan de pre nubo tienen ya un chequeo general que los cubre a un 97% 98% que les pueden dar resultados de que si necesitan algo o si no necesitan algo y es algo increíble necesito uno de esos me está explicando alina que los doctores no pueden creer la resolución y la calidad de la imagen que tienen las máquinas de pre nubo hostia que buenos los gráficos de hecho tiene una patente para que pudiera tener esta esta resolución y esta calidad en las imágenes y que muchos doctores se quedan con la boca abierta que no lo pueden creer entonces tienen que traer a los doctores les enseñan a los resultados y y me dicen que esto es para tus pacientes me toca imagínense si pre nubo toma imágenes de la área del torso que es donde la mayoría de los cánceres se encuentran y escanean a todos y cada uno de los adultos en eeuu y aunque no lo que es un astronómico el sistema se gasta tres veces más ese dinero en una etapa tardía una tercera etapa de cáncer en medicinas en tratamientos y cuidar a sus adultos nosotros tenemos que cuidar el billete esto demostra que la medicina de preventiva puede realmente ayudar a save money para el sistema y 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 el sistema eso es increíble eso es increíble dinero 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 aprende algo dinero i don't know if you saw the smoke there was smoke coming out of my head smoke no medallines no medallines no there's not only rots on my teeth but they told me that there's going to be fine oh my god hold on this is amazing this is like a spaceship it's a spaceship vámonos papá mi nave explain to me why stay here and not go past the door so there's basically magnetic field gradients and the closer you get to the magnet the stronger it gets so any electronics you get oh wow el magnetismo no puedo acercarme casi la cámara zoom no puedo acercarme con la cámara ni con mi teléfono porque pues como tiene magnetismo se echa a perder todo lo que es electrónico así que tengo que tomar el video desde aquí de lejitos desde aquí para que puedan ver la máquina ok incredible eso explica muchas cosas perfect bueno pues ok mi cámara no puede estar les iba a firmar el proceso pero si filmó el proceso se echa a perder la cámara así que ni modo no 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 es un poco loud la máquina, pero es increíble. Es increíble. Hay que estar en ayunas, entonces no comí nada. Y es la hora de cenar y no tenemos ni un taquito. No pude comer nada, solamente agua. Tengo un hambre. Y también no pasa nada de que uno no coma cuatro horas, ¿no? Tampoco está tanto. Sí, pero hace hambre. ¡Bueno! No puedes comer ni nada y ahorita voy a echarme un cafecito. ¡Yes! ¡I want a coffee! ¡Woo! ¿Qué le pones a tu café? A tu café. Yo le como a tu café. ¡La pólvora! Ya de regreso en la casa, la recomiendo. La verdad es que le recomiendo muchísimo Prenugo. La mejor medicina es la medicina preventiva. Les dejo aquí mi clave. Si quieren hacerse un scan, ya sea del cuerpo completo, del torso, de lo que sea, usen mi clave. Está aquí en la pantalla. Les van a dar un descuento bastante sustancial si es que decidieran hacerse un MRI, una imagen de resonancia magnética para encontrar posibles condiciones que puedan tener. Así que no se lo pierdan. Suscríbanse al canal, campanita, hagan lo que ya saben hacer y chequen Prenugo definitivamente. Está bueno el rollo. Está muy bueno.